A continuación comenzamos a revisar lo que pasaba la pasada jornada en el Sudamericano Sub-17. Brasil-Ecuador, Sudamericano Sub-17, tercera fecha del hexagonal final. Weberson que escapa por la izquierda al centro y que anticipo de Vinicius Junior. El centro y Vinicius Junior que se bañaba en las aguas de marzo. Brasil que venía de golear, bueno, le tengo que enseñar todo Jorge, un poquito de música. Vinicius Junior para Lincoln y de nuevo Vinicius Junior. Quinto canota en este torneo, Sub-17, la contra para Brasil, Vinicius Junior que estaba en todas, aparece Lincoln. Gol, y el gol, a ver, 3 a 0 de Brasil ante Ecuador, Acuarela de Brasil, señoras y señores.